Hola a todos los seguidores del barco, soy Bernabé Fernández y os quiero animar a que veáis esta noche el barco, el capítulo de hoy, que os va a encantar. Aparecen dos personajes nuevos y va a haber mucha, mucha, mucha acción. Ahora no lo puedo contar, esta no se lo tenéis que ver.